Voy a hacerlo, grabando el panorama, un poco más al centro, un poco más al centro, ahí, perfecto. Tío, es que estás pernando ahí. ¿Dónde? A la izquierda, a la derecha tuya. Bueno, da igual. Me pongo la sombrilla, ¿no? A ver, voy a coger la sombrilla y no quiero que nadie me lo impida. Tengo una bomba, tengo una bomba. Póntalo a ver una señora, quiero ver todo de rodillas. ¿Y este quién es? ¿Y qué haces? ¿Qué me está fascinando? No te vayas, eh. No te vayas, que me queda con tu cara. Tengo una bomba, lo he puesto en un cuarto de baño, pero no voy a decir en cuál. El primero que cae, lo averiguará. Ya está. Todo hecho.